Bienvenidos viajeros a un nuevo vídeo y es que en esta ocasión nos fuimos de fin de semana a la ciudad de Guanajuato, recorrimos sus calles, paseamos por sus mercados, visitamos los puntos principales de la ciudad, tomamos un tour increíble, quédense porque hay más aquí en este vídeo. Nuestra aventura comienza en la central de autobuses de Guadalajara donde tomamos un transporte de primera plus que nos llevará hasta la ciudad de Guanajuato, el recorrido es de aproximadamente tres horas amigos. Viajeros buenos días, nos encontramos ya en San Miguel de Allende, Guanajuato, después de pasar dos días increíbles en la bella ciudad de Guanajuato, queremos hacer un pequeño resumen de lo que vivimos en la ciudad. La verdad es que llegar desde la central de autobuses no es costoso en taxi, te cobran 70 pesos. Desde el momento en el que vas llegando a la ciudad, el hecho de ya pasar por túneles es una experiencia ya increíble. Ya cuando llegas al centro, la verdad es que los callejones, las calles, es muy bonitas, se lo recomendamos. Vengan y conozcan Guanajuato, les va a encantar. Bueno y también tomamos un tour en la ciudad de Guanajuato, nos llevaron a conocer una pequeña localidad que se llama Valenciana, que es una mina y también hay un museo dedicado a la historia sobre la Inquisición. Viajeros, y una vez estando en el centro, pues nos dimos cuenta de que era muy temprano para hacer el check-in en el Airbnb, así es que pues decidimos caminar un poco, explorar las calles de Guanajuato y tomar algunos videos de esta hermosa ciudad. El Airbnb de Marisol y Jorge tiene una excelente ubicación, a unas cuadras del centro de la ciudad y desde aquí puedes caminar a los puntos importantes de la zona centro de Guanajuato. Desde $600 pesos la noche tendrás un hospedaje confortable y muy tranquilo. Una vez instalados decidimos salir a conocer la ciudad, pasamos por la alónica de Granaditas que para nuestra suerte estaba cerrado. Eso no importó mucho porque al final encontramos a este agradable sujeto que nos brindó información de sus recorridos turísticos para conocer la ciudad. Tuvimos un tiempo libre antes de tomar el recorrido, así es que pues decidimos ir a este mercadito que estaba cerca del lugar donde la camioneta nos recogería. En la parte del centro podrás encontrar locales de comida y en la parte superior podrás encontrar artesanías, souvenirs, ropa, todo lo típico que hay aquí en Guanajuato. El traslado es en camioneta Sprinter y te llevan hasta el poblado de la Valenciana donde visitarás un museo de la ciudad. Un museo, una mina y la iglesia del lugar amigos. Primera parada amigos, el museo de la Inquisición, la de entrada tiene un costo de $45 pesos por persona. En 1251, el Papa Inocencio IV autoriza la tortura de los tribunales para sacar más fácil la confesión. España en 1478, se establece la Inquisición por los Reyes Católicos o los papales del Reino de Castilla. En 1151, el Papa Inocencio IV autoriza la tortura de los tribunales para encontrar más fácil la interrumpción, en 1251. El Papa Inocencio IV autoriza la tortura de la Imocencio IV autoriza la tortura de la Comunicación y Naranía. ¡Toma los dos! ¡Tabes arriba! ¡Toma! ¡Toma! Después del museo hacemos una parada técnica en una tienda de dulces típicos para después ir a la mina que es la Valenciana. No podía faltar mi foto a la entrada de la mina y la verdad es que el recorrido está muy interesante, te muestran la historia de la mina y como fue construida. El último punto a conocer es el Templo de San Cayetano, se construyó anexo a la mina La Valenciana entre 1765 y 1788. En el interior hay magníficos retablos tallados en madera y cubiertos en oro. Después de conocer el pueblo La Valenciana, el último punto a conocer va a ser el Monumento al Pipila. En este punto termina el recorrido amigos uno de los miradores más bonitos de Guanajuato. De regreso en Guanajuato seguimos caminando por sus bonitas calles y decidimos pasar a visitar la catedral que también está muy muy bonita. Comenzó su edificación en 1671 y fue concluida 25 años después. Viajeros no nos podíamos ir sin conocer el famoso Callejón del Beso, escuchar su famosa leyenda de este lugar y claro teníamos que también tomarnos nuestras fotos en el callejón y en los balcones amigos. La Valenciana de la Unesco Como ciudad patrimonio de la humanidad Guanajuato debe estar en su lista de ciudades a conocer, colonial de bellos edificios y de una riqueza histórica inigolable amigos. En nuestra siguiente aventura estaremos en San Miguel de Allende Guanajuato. Si te gustó el vídeo regálanos un like y suscríbete para estar al pendiente de nuevos vídeos aquí amigos. Gracias. Gracias. Gracias.